¿Por qué hablas de mí? You don't know about me, yo no juego con mi biblioteca Ella está como Paco, pa' coleccionar, todas las veces en la que confío y que le hicieron más Tengo una modelo de magazine, una se me suma encima y otra limpia en la machine Ellos ya atrapan sus garra y aparecen competir ¿Pero por qué? Me presento, mi nombre es Lit, Lit, literalmente que sí Tengo ganas de volver a competir, pero bueno Combinamos como Ron con Dola, Ventusola No hace falta el maquillaje que con bronce apara Mami no me tienes a tu piel, el tiempo pasa y tu etapa ya la pasé Bueno que todo eso se terminó, tirado con el celular en el sillón Me está volviendo loco en verdad, aprendí a volar, va directo a California Yabu, buena forma de evitar lo que no quiere, ignorándome hace que todos mis sentidos se alteren Perdóname si no fui lo que tú quisiste Y lejos de salir de noche, es una bandida que se hace vida Tranquil, déjame, déjame tranquilo Déjame, 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 tranquilo También Hace tiempo que la miro, pero nunca había lucido también Lo intenté muchas veces, ahora vos haces tu parte Apaga el celular, si no quieres que te llame Que nadie se va a enterar a mi lado Y se pone triple X cuando usa mi XL Si quieres tenerlo, prendo el faro de la Mercedes Nadie se enteró que fue que pasó Y ahora el planeta son Yéndome a la perfección ¿Cuántas veces te falle? Yeah Sin contra la última Y ahora dime si te va No te pienso ir a buscar Muy mala mía Estuve esperando a que me responda todo el día Leíste Se me puso encima como un satélite No dijo que no es la vez que le invité Ahora no juego con la maldición En su trampa cae la manzana Mordiré el deseo y la tentación Maravisa, soy mi autotón Siempre camino flexing por la street Aunque toda la mitad detenerme Apera En cámara lenta Te pegaste conmigo y no te diste cuenta 4M por la street Caminando pa' tu casa, mojándome la suprima Quisiera que salgas de mi cabeza No puedo dormirme El que la haces y la espada Y el que el man ya tiene una deuda contigo Y eso yo lo sé Quisiera que nada de mí ¡Suscríbete al canal!